En el día de hoy, se ha producido la primera víctima boliviana del virus COVID-19 después de 20 días de que se haya detectado el primer caso de coronavirus en Bolivia. Hasta la fecha han sido declarados 44 casos positivos, 315 contactos, 21 casos sospechosos en estudio y se han descartado 145 casos en nuestro departamento. Desde hace tres días, estamos en fase 4, lo que quiere decir que ha comenzado el contagio comunitario. Se trata de una mujer de 78 años que fue contagiada por una persona procedente de Europa y que ha fallecido tras presentar un cuadro de neumonía atípica por coronavirus. Comenzó a tener síntomas el día 22 de marzo e ingresó en el hospital el día 23, siendo tratada en la unidad de terapia intensiva donde se la asistió con un respirador. Ha fallecido a las 6 de la mañana de hoy, día 29 de marzo, en el hospital El Remanso. Transmito mi pesar a sus familiares, mostrando una vez más nuestra consideración y nuestro compromiso en la lucha contra la pandemia y su expansión en Bolivia. Este primer fallecimiento debe servirnos a todos para reflexionar sobre la importancia del confinamiento y del especial cuidado que debemos tener con nuestros mayores y con el resto de los grupos vulnerables. No me cansaré de repetirlo. Esta batalla solo la podemos ganar desde la solidaridad, cuidando los unos de los otros. No se trata solo de que no nos contagiemos, se trata también de que no seamos transmisores del virus. Por eso es tan importante quedarse en casa. La mayoría de los fallecimientos que se están produciendo en el mundo son personas mayores. No hay ninguna duda en que hay una relación entre la edad y la mortalidad. Por eso es imprescindible cuidar a los mayores, evitar que estén en contacto con posibles contagios, desinfectar y ventilar sus estancias a diario. Este virus tiene dos caras. Para uno se presenta como una simple gripe, mientras a otro los mata. Por eso es tan importante ser responsable y solidario con los más vulnerables. Expertos de todo el mundo han constatado que la mejor forma de luchar contra el virus es el aislamiento para impedir la transmisión. En Bolivia hemos tomado medidas drásticas tratando de detener la propagación del virus. Hoy, estas medidas tienen tres ejes. El confinamiento de la población, la incorporación de material sanitario para dar respuesta a la enfermedad y un conjunto de medidas sociales que alivien el daño económico a las familias menos favorecidas. Mañana daré cuenta del plan de la gobernación sobre estos tres ejes de medida. Hoy, solo quiero sumarme al dolor que todos tenemos por este fallecimiento, animar a todos los cruceños y bolivianos a continuar e intensificar nuestra lucha solidaria contra el virus. Quiero agradecer y valorar el coraje y la disposición de todo el personal sanitario que está asumiendo valientemente la lucha contra la pandemia. Por eso, quiero alentarlo. Por eso, quiero aplaudir a nuestros médicos, hoy representados por el doctor Anzuategui, presidente del Colegio de Médicos, enfermeras, trabajadores de salud y todos aquellos que dan lo mejor de sí ante la adversidad. Hay un trabajo de forma cohesionada, de una forma responsable con el Gobierno Nacional al cual tenemos aquí a nuestra derecha al señor y ministro Wilfredo Rojo con el que estamos trabajando estrechamente y con todos los municipios y en este caso en particular con el municipio de Santa Cruz. es el momento de que cada uno de nosotros encerrados en su casa trabajando en el abastecimiento o cuidando una terapia de lo mejor de sí en beneficio de nuestra patria y lo mejor que tiene esta tierra su gente. Muchas gracias. Los detalles técnicos de la paciente a partir de la fecha todos los fallecidos son un tema confidencial porque es un tema muy delicado y no podemos poner en riesgo a su entorno, a los contactos, a la gente. por lo tanto yo le pido por favor que los detalles simplemente que ha dado el señor Gobernador una paciente de 78 años que muere por una neumonía atípica sea parte de una estadística que vamos a dar todos los días de lo mismo pacientes positivos, pacientes negativos, pacientes sospechosos y en este caso los pacientes fallecidos. ¿En el departamento se mantienen los 44 casos doctor? Se mantienen 44 casos menos esta señora que ha fallecido. Doctor, por favor, en otros casos y en otras personas en terapia intensiva, ¿cuál es el estado de salud de aquello y si hay nuevos casos? Toda paciente que esté en terapia intensiva en una máquina respiradora es un paciente grave, los pacientes que tenemos en terapia intensiva son pacientes graves. ¿La situación del hospital japonés ocurre frente a las condiciones que pedía una enfermera? Justamente anoche hemos estado en el hospital japonés, hemos tratado de mediatizar para que la gente entienda que sí existen los equipos, pero con el colegio médico, con el presidente que hoy día hemos tenido una reunión, hemos definido que cada hospital va a tener un comité de crisis compuesto por su director, su gerente o administrador, su jefe de emergencia, su jefe de terapia, su jefe de enfermera y ellos deben exigir que tengan todas las condiciones de los profesionales para atender y deben ser responsables no solamente ante su hospital o ante la gente sino ante la ley de que ese hospital cumpla con todas las características. ¿Habrían fallecido también anoche en el hospital japonés, doctor? Esa paciente está catalogada como una paciente que tenía influenza, era una mujer que tenía una obesidad mórbida, tenía problemas respiratorios, pero para salir de todas dudas se le ha tomado una muestra y hoy día vamos a tener respuesta. Bien, agradecemos a ustedes. Gracias. Gracias.